Música Yo no soy médico, ni abogado, ni tampoco, ni mi dinero Pero tengo un fin, cariño, pero tengo un fin, que muchos quisieran tener Yo casi no sé escribir, yo casi no sé ni leer Pero tengo un fin, te digo que yo tengo un fin, que muchos quisieran tener Por eso yo no me apuro, porque no tengo dinero Con el ejercicio que yo tengo consigo yo lo que quiero Yo no soy médico, ni abogado, ni tampoco, ni mi dinero Pero tengo un fin, que yo tengo un fin, que muchos quisieran tener Música 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 Música